Buenas tardes compañeros, DCO contra Andapetare, haciendo historia, somos compatriotas, luchadores por la patria, ya tomamos lo que es la garita que no daba acceso, consentió al 6CPC, es un éxito la avanzada de nosotros, vamos a seguir pertrechados aquí y después aprovisionamos y seguimos avanzando, el éxito no es individual, es de todos, felicitaciones a todos contra Andapetare con el permiso de mis superiores. Comandante Richa, indíquele ahí al jefe Richa Contreras, era el coqui, el elemento del coqui, saturen ahí la invasión, la invasión del lado del 6CPC, la invasión, es el coqui, coqui, le tenemos el móvil, el móvil con fotito, el 12. Comandante Richa Contreras.